Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí o en la descripción del vídeo al finalizado de tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera, seréis los primeros en entrar a los de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog, tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Ahora tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía. Y es que tenemos este fantástico pack de 12 unidades de calzoncillos boxer de la marca Uomo por tan solo 15,59, un precio muy bueno, además los tenemos en diferentes tallas, aunque más o menos tienen ese precio, los más baratitos pues la talla M o la talla XL, XXL, en fin, precios muy buenos. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace, va a llevar directamente hasta aquí, vamos a tener diferentes fotografías, valoraciones, ¿cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace, la descripción del vídeo, llevará hasta aquí, además donde pondré añadir a la cesta, comprar allá, le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y afartas, adiós.